Música 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 Hace años a tiempos también, hace como unos 30 años, venidos todos a vivir para acá, a vivir para acá, porque a veces en veces no, 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 allá no había quien trabaje más bien dicho, entonces yo me vivía para acá, parecía más bueno aquí para trabajar, se daba de todo, se daba yuca, maíz, arroz, maní, bueno, plátano, chilo, banano, y por allá el pájaro lo comían, chilo, entonces sufría yo, y no se nacían banano, no nacían plátano, pero tal vez sería que de pronto, pues, habiendo quien trabaje, como he debido de trabajar, podría haber, podría haber plátano, yuca, de todo, pero yo me gustó más la chica. Esta es la casa de mi nieto, la casa de mi nieto. ¡No! ¡No! ¡Nosotros! ¡No! 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 ¡Eh! 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 Aquí vivo yo. Este es el hijo de dormir, no piensa. Cuando viene. Es el hijo. Cuando llega. Él duerme. Ajá. Está en la cocinita en que se viaja. Está en la cocinita. Se va a servir. Se va a servir la guapanelita. Artesan, artesan, pues todas aquí. Todas. A la vez, les enseñé yo. Yo, porque yo sabía que poquito, poquito, poquito. Yo les fui enseñando que, como se hagan, pues. Ellos han aprendido. Así. Así los demás que saben también, pues, les han indicado. Entonces, también han aprendido. Aquí, lo vine de Nariño ya. Aprendido. Allá sabía yo. Hacer ya mis canastas. Y ahora me... Me aprendí, pues, a hacer... Viendo. Más bien, dicho, viendo. Pues, las cositas. Viendo. Aprende uno. Viendo como han formado. Entonces, en que medio a medio uno las aprende a hacer. Así, así, les estoy indicando. Pues, así es. Y, en veces, no pueden. Se les va... Se enriedan. Ya no pueden hacer. Ya, ya, ya. Ya, ya. Le digo, ve, esto es así, 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 así. Entonces, queda bien, le digo. Si... Si se pasó mal, le digo, no le queda bien. Porque ahora le va quedando mal. Si. 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 Y así estoy ahorita haciendo una... Haciéndole a la... Haciéndole a la... Como a chavas. Pues... Comadre y nuera. Y a ella le estoy enseñando. A todas aquí las enseñé. A ella. Así medio, medio, medio. Y así los otros por allá, los que han sabido, les han enseñado también. Sí. Un poquito. Mi nombre es Yuri. Y es de hacer canastas que mi abuela Mariana me enseñó. ¿Y hace cuánto haces canastas, Yuri? A. ¿Hace cuánto haces canastas? A. ¿Cuánto llevas a ciento canastas? ¿Cuánto tiempo? Tres días. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.